¿Cuál es el pensamiento del cooperativismo? ¿Cómo se encarna todo esto? Y el cooperativismo es un sentir. Yo siempre digo que los verdaderos cooperativistas y los dirigentes no solamente es llevar adelante la administración y la gestión de una cooperativa, sino que es un modo y un estilo de vida. Lo decía Florian Gorini, la reivindicación de los principios y los valores del cooperativismo no solo se hacen en la gestión de la empresa cooperativa a la que administramos, sino en el día a día y en la manera de pensar y de actuar. La coherencia del hacer con lo que uno dice y con lo que uno piensa es fundamental para un dirigente cooperativo que se merezca como tal. Bueno, contanos tu experiencia. Bueno, yo principalmente me gustaría hablar del banco y del instituto porque estoy acá por eso y yo creo que encontré un espacio como militante social, de hecho fui dirigente estudiantil a nivel local, en La Plata mientras estudié. Encontré un espacio dentro del banco y del instituto en una organización social donde los dirigentes somos reconocidos como tales, donde está el valor de la persona y donde el banco organizado hoy en la actualidad con 257 filiales, 22 zonas, más de 5.000 empleados y 3.500 dirigentes, lleva adelante como herramienta un modelo de gestión cooperativo para transformar la sociedad. Y también reitero, como decía Florian Algorini también, existen dos tipos de cooperativas, decía él, aquellas que se constituyen y funcionan para satisfacer las necesidades para la cual fue creada y aquellas otras donde nos enrollamos, el banco y el instituto, que además de cumplir las necesidades y dar la satisfacción a las necesidades de los asociados, tenemos un objetivo mayor que es el de transformar la sociedad, el de incidir en la gente y el de ser una alternativa a este sistema capitalista que es injusto y que no es socialmente justo. Me gustaría aclarar que el Instituto Movilizador tiene 56 años de vida, es una federación de cooperativas, nacido por el año 58, aglutinó a más de 1.100 cajas de crédito, que eran cajas de crédito cooperativas, y luego de la disolución de las cajas de crédito con dos golpes certeros, con sendos golpes militares en el 66 y en el 76, se prohibió el funcionamiento de las mismas y por una lucha de dirigentes se logró que pudieran existir los bancos cooperativos. Al día de la fecha solamente sobrevive uno, que es el Banco Credit Coop, y la verdad que sobrevive porque verdaderamente se combina la democracia con participación y con la eficiencia, en un sistema que es meramente capitalista. Y el Instituto Movilizador, ¿cuál es el impacto en la economía que tiene a partir de sus acciones? Bueno... En el económico y en lo social, obviamente. El Instituto Movilizador como federación de cooperativas, tenemos más de 140 cooperativas asociadas, la principal y la insignia es el Banco Credit Coop, porque de hecho el instituto creó los bancos cooperativos, tiene una función primero de defender los intereses de sus cooperativas federadas, pero además el que planteaba, el de transformar la sociedad en el sentido de una sociedad más justa, más igualitaria y con más justicia social. Desde el Instituto Movilizador cumplimos una función en todo el país, al cual que lo cumple el banco. Tenemos 7 filiales, en Cuyo, en Litoral, en Capital, en La Plata, en Bahía Blanca, en Mar del Plata, y se está abriendo recientemente una filial en Tucumán, o sea que vamos a tener 8 filiales, y trabajamos y articulamos con las cooperativas de servicios públicos, cooperativas de provisión de servicios y otros tipos de cooperativas. Así que en ese aspecto promovemos la formación de cooperativas, difundimos los principios y los valores de cooperativismo y asesoramos a las cooperativas asociadas y además articulamos con el Estado, el Estado municipal, provincial y nacional.